Bueno, ante que todo, buenas noches. Y muy ansioso, como la pudo haber vivido todo el mundo, pero contento, con un enorme agradecimiento al pueblo de Salto, que tuvo la consideración y la gracia de haberme votado en la manera que me votó, que creo que es importante, con la corresponsabilidad de esto de seguir trabajando. Un agradecimiento a los militantes que me han acompañado durante todo este trajinar que fue, yo creo que muy cansador fue. Lamentablemente hay que tener una lesión más, y por qué no otra más, un balutage, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a ofrecer nosotros va a ser sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Vamos a trabajar para el pueblo de Salto, amo a mi pueblo, por eso me presenté otra vez, dejé la vida en el pueblo y voy a seguir trabajando. Y un respeto, un profundo respeto a todos los adversarios que, si bien tengo entendido, han llegado a todos al piso. Y un agradecimiento al decir el pueblo de Salto, a los productores, a los pequeños comerciantes, a todo el pueblo en general, que ha sido mucho, a los médicos, a los empleados municipales, a los trabajadores fundamentalmente, a los docentes, todos de una u otra manera colaboraron para que, y coronar este triunfo que realmente ha sido importante. Y por supuesto, un respeto, ya pasó la época de las elecciones, esperemos que la próxima elección no sea tan sanguinolenta, si se puede llamar como esta, pero a trabajar todos juntos por el bien de nuestro pueblo, que se cierren las heridas y que podamos trabajar todos en conjunto. Que me parece que eso es lo importante. Y que Salizando tiene la posibilidad de ser intendente nuevamente, es el intendente de los 30 a 40 mil habitantes que tiene. Entre 30 y 40 hay diferencias, pero los 40 mil habitantes que tiene. Y ponerle cuerpo y un profundo agradecimiento a todos aquellos que en este momento están sufriendo. Que realmente el voto se notó por el grado de sufrimiento que han tenido muchos. Han venido gente acá que yo realmente no conocía, pero que venía llorando, emocionada, porque pedía un triunfo contundente del justicialismo, del peronismo y lo tuvo acá en Salto. Así que estamos contentos, realmente estamos contentos.